Si me falta tu amor, yo quiero morir, si tú te vas. Yo te lo digo cantando a ti, te lo digo bailando, yo te lo digo cantando las penas que estoy llevando. You don't believe this. Con ti daría, toda mi perdida y mi alegría, con ti daría. Yo te lo digo cantando a ti, te lo digo bailando las penas que estoy llevando. Yo te lo digo cantando a ti, te lo digo cantando a ti, te lo digo cantando. Aúbe conmigo Dime cuantas veces Aúbe conmigo Cuantas veces Arrepentía cuantas veces Señala tu beso El aire Que mueve su pelo Que son costitos Estirificando el pelo Ay, me muero de celo Pero yo Me muero de celo Pero yo En mi muero de celo Dame de celo Dame de celo Dame de celo Dame de celo Ay, de tu casa Que divina Que los demonios son Eres que salen Los demonios son Eres que salen Los demonios son Que yo Bendigo tu nombre Ay, de noche Ay, de día El miedo Yo quiero amar Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Amar a tu Señor Te lo digo cantando a ti Te lo digo bailando Te lo digo cantando Las penas que estoy llevando yo Can't believe this